Continúa la batalla legal en Ecuador contra las restricciones que intenta imponer el gobierno de Lenín Moreno al ingreso de ciudadanos venezolanos. Ahora, pese a que la justicia ya suspendió la exigencia de pasaporte, la Cancillería ahora decide pedir nuevos requisitos, como es el apostillado de documentos de identidad o una certificación sobre su autenticidad. Para organismos de derechos humanos, esto es una violación a las leyes de movilidad. Pese a la orden judicial que obligó al gobierno ecuatoriano a levantar la presentación de pasaporte para que los venezolanos ingresen al país, la Cancillería decidió imponer otros requisitos, como es una certificación de validez de documentos de identidad o que la cédula sea apostillada por el Estado venezolano, lo que para la Defensoría del Pueblo incluso podría convertirse en un claro desacato. Nos lo consideramos como una vulneración a los derechos de la población venezolana. Realmente la jueza tendrá que calificar esta medida que ha adoptado el Estado ecuatoriano para verificar que efectivamente es o no es un desacato. Y es que para los venezolanos que huyen de su país, conseguir esos requisitos de su gobierno es casi tan difícil como el mismo pasaporte. Pero es que hasta para eso es un problema el apostillar en Venezuela, porque pedir una cita se tarda hasta un año. Me vine a pie desde Cúcuta, ¿cómo hago yo para regresarme a Venezuela ahora? Y por eso nuevamente se demanda la invalidez de esas medidas, que aseguran violan las leyes del Ecuador y los derechos de los migrantes. La crisis que vive el Estado venezolano hace que las personas tengan que venir acá, que no necesariamente puedan conseguir este tipo de certificaciones. Eso implica una vulneración a su derecho a la movilidad humana e incluso a su derecho a solicitar refugio. Pero lo cierto es que con documentos o no, nada detiene el viaje de quienes escapan de una pesadilla. Para poder ayudarnos ya que en nuestro país no podemos trabajar porque el suelo no nos alcanza, porque el gobierno nos tiene cada día más destruidos. Salir de Venezuela le quita el miedo a uno, a enfrentar lo que sea. Pero poco a poco los venezolanos se dan cuenta que en Ecuador, gracias a una profunda crisis económica, las oportunidades son escasas. Así los refugios temporales e improvisados lucen cada vez más vacíos. Y es que abandonan la capital para buscar suerte en otra ciudad. Más que todo a las costas. Sí, porque acá está rudo el trabajo para conseguir empleo. O como la mayoría, siguen con un viaje que en verdad no saben dónde terminará. Antes, bueno, será en Ecuador o Perú, no sé dónde sea. Desde Quito, Don Paul Bardellini, NTN24.